Hombre, lo más lindo que he podido ha sido yo de recuperarme a la vida así en la vista. Porque yo trabajaba en una finca con un señor. Entonces me cayó la tatarata y ahí se me fue cortando la vida, mejor dicho. De la cirugía que me hicieron primero, me recuperé un poco porque ya dejé el bastón. Ya no tenía que coger los sobrinos míos para que me llevaran a hacer la necesidad, de hablarme de la comida, no podía comer pescado porque como estaba ciego, porque yo quedé ciego, yo no veía. Pero gracias a Dios, el día que me operaron, de hecho, me dio luz. A ella se le agradezco hasta el día de que yo me muera, porque por ella tengo yo la vista. Me dio vista. Después de Dios ella, me fue que me operó muy bien, pero no me sentí nada después de la promoción, que fue el lobo derecho. Porque además usted sabe que uno que está acostumbrado a ganarse la platica trabajando y después llega a un estado así y se ve que está mal, se pone mal. Al igualar a la familia a uno, pero a uno le da duro eso. Eso le da duro, porque lo principal es vencer la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!